¡Eeeh! Tuvimos un Game Hour, sí, caímos del todo, en el anterior episodio, ¿no? Quedándonos con 99 de fruta, eeeh... sí, fue increíble. Y por ese fuego que... madre mía, madre mía, vaya tela con el fueguecito. En fin, Anvía Naval es el nombre... bueno, así... así pronunciado rápido es el nombre de este... ¿Es el nombre de este nivel? En el que hablaba ahí de un oso gigante, ¿qué pasa? ¿Que aquí me va a seguir un oso gigante en vez de una bola, o qué? ¡Hostia, espérate, eh! Vale, sí, nos sigue un oso gigante y sí, he muerto. Sí, he muerto porque no me esperaba yo este salto aquí. ¡Hostia, cómo mola, tío! ¡Pero gigante, gigante, eh! ¡Pero madre mía, qué locura, no, de oso! ¡Qué locura de oso, tío! Vale, eso hay que saltarlo, vale, eso es nuevo, eh. Eso es nuevo y eso hay que saltarlo. ¡Hostia, es que hace esto aquí, tío, en medio! ¡Enemigos en medio, pero bueno, por favor! Eh, eh, ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, vale. Aquí hacemos una pausa, ¿no? Aquí hacemos una pausa, ¿no? Venga, hacemos una pausa. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que aparece otro oso? Eh, sí, aparece otro oso. Lo estoy viendo ahí arriba. A ver, esto con las bolas todavía, pero con un oso, tío. Con un oso que se vaya y aparezca otro. Bueno, que se vaya, que muera. Prácticamente parece que ha muerto el oso ese de ahí, ¿no? Eh, en fin, esto es un poco falso, ¿no? Con las bolas, mira, todavía. Con un oso, tío. ¿Estás vacilando o qué? Vale. Vale. Eh... Hostias. Vale, otro que cae. Bien. Bien, vale. Tenemos aquí el Keystal. Vale. Hemos cogido ahí un checkpoint. Vale. Bien. Modificación. Bien. 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 Parece que está siendo facilito, tío. Está siendo facilito y muy divertido, tío. Joder, no me acordaba yo de esto. Sinceramente, yo creo que el Crash 2 no lo he jugado en mi vida. ¿A qué nos vamos a engañar? Yo el Crash 1 sí lo tenía. Eso lo puedo asegurar 100%. Y el... El Crash 3 también lo tenía. Oye, me he quedado encima, no jodas. Ahora. Joder. El Crash 3 sí que lo tenía. Y el 2... Quien dice el 2 dice el 1. También lo tenía 100%. El 2 es el que creo que no he jugado nunca, tío. Porque a mí no... A mí no me suena, sinceramente. Es todo el oso gigante, tío. Es que no me suena nada. A lo mejor es que no he llegado, eh. También puede ser. No lo vamos a engañar. En fin. Vamos a repetir esto porque me he caído. Me he caído porque no llegaba. Me he caído porque no llegaba. Y vuelvo a no llegar... No llego, tío. Estoy quedando ahí. Vale, ya está. Vale, y ahora aquí arriba... No es fácil porque antes me he caído. A ver. Mierda. He querido seguir avanzando y seguir avanzando y he acabado como he acabado, ¿no? Vale. Me caigo. Perfecto. Madre mía. Le he dado mucho... Mucho... Mucho pronto. Le he dado mucho pronto. Vamos a hacer la bonificación otra vez. Porque quiero completarla, tío. Porque esto es un nivel donde se pueden conseguir todas las cajas fácilmente, ¿no? No suele haber zonas secretas, ¿no? En un nivel así, ¿no? Así que vamos a intentar completarlo al máximo. Eso sí llegó ahí arriba. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a llegar hasta el límite. Vale, lo tenemos ahí, tío. Ha costado. Ha costado, pero lo tenemos. Vale. Y ahora... Y ahora me caigo ahí, tío. Es que ese salto también es demasiado, tío. Es demasiado ese salto. Tío. Es que veis que llego y... Y me tiro para abajo, tío. Vale. Joder. No llega. No llega. ¿Cómo he hecho antes? No sé lo que he hecho antes para llegar. No sé lo que he hecho antes para llegar. Madre mía. Madre mía. Aquí con el parkour de Crash. Madre mía. Se le he dado antes. Mucho antes le he dado. Qué desesperación, tío. No lo compliquéis tanto, de verdad, tío. Lo complican demasiado, tío. No llega. No llega. No llega. No llega. No llega. No llega. ¿Cómo he llegado antes? No lo sé. No lo sé. No me preguntéis cómo he llegado antes, tío. Pero es que hay que saltar hasta el maldito borde. No llega. Me he caído. ¿Cuántas veces me he caído ya? ¿Tres? ¿Tres van? No llevo la cuenta. Creo que han sido tres. Tres más la que no he llegado al principio. Cuatro. La que no he llegado al principio, quiero decir, la que he caído antes. Bueno, pues nada. Pues aquí voy a seguir intentando... Ya no sé ni cuánto salto, tío. Ya no estoy... No estoy concentrado porque, tío, pierdo la paciencia, de verdad. Ahí he llegado, tío. ¿Por qué me tira para abajo si he llegado claramente? Me está empujando algo. Hay algo misterioso. ¿Veis, tío? Que me está empujando claramente para atrás que estoy llegando. Gracias. Bueno, no sé si voy a decir algo o no. Le estoy dando al círculo, tío. Le estoy dando al círculo para que se tire y llegue. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace, tío? ¿Por qué no lo hace? Oye, 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 oye. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Es que me empuja para atrás. Es que me empuja para atrás. Y si no me empuja para atrás y en el otro lado no llego... Que desesperación, tío. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo con la locura, tío. Al maldito límite. Es que... Al maldito límite. Todo el rato. Y ahora me paso otra vez. Y ahora me paso otra vez. No, por favor, tío. Por favor. Una más, eh. Una vez más que me subo arriba. Y... Y se acaba, tío. Se acaba porque... Porque de verdad... Es completamente impresionante esto. Es completamente impresionante esto. Ya estoy perdiendo la paciencia. Ya estoy perdiéndolo todo. Vale. He subido. Vale. He subido. ¡Joder! Si antes he llegado, ¿por qué no llego ahora? Me caigo, tío. Me caigo y ¿sabéis qué pasa? Que paso completamente de esta mierda. Paso completamente, tío. De verdad. Es una desesperación ya increíble. Vale. Vamos a pillar todo esto de aquí. Voy a otro oso. Y vamos a ver qué pasa con este oso. Vale. Ya esto es el final porque hemos pillado el cristal antes. Vale. Me he caído. Me he caído porque no he cogido bien el joystick. Me he caído porque no he cogido bien el joystick. Vale. La bonificación... Pues... Le van a dar a la bonificación, ¿vale? Le van a dar completamente la bonificación. Y vamos a pillar todo esto, tío. Vale. Vale. Bien. Aquí hay un dash. Vamos a pillarlo. ¡Ojo! Las lagartijas. Madre mía. No sé ni cómo no me han matado. Vale. Estoy rompiendo las cajas. Cosa que está bien, pero... ¡No! ¡No, tío! Ahí te... ¡Uff! Eso es chungo, tío. Eso es chungo, eh. Eso es chungo. Tengo que ir con tiempo de sobra porque si no tenemos un problema. Vale. Vamos a pillar todo esto. Volvemos a saltar para acá. Vale. Bien. Bien. Vale. Vale. Otra lagartija. Vale. He pillado todo eso. Las cajas las rompe este hombre. ¡No! Es que, ¿veis, tío? Tengo que saltar y quedarme en el filito ese para después dar el salto real hacia el otro borde. Eh... Madre mía. No, no. En serio. Madre mía. Esto es... Esto es así. No hay más, ¿no? Madre mía. Sin más. Venga. Esto fuera. Vamos a pillar esto de aquí. Sé que he perdido tiempo con esto e igual no debería haber hecho eso. Vale. Se me ha quedado cerquísima, pero lo hemos conseguido. Soy gilipollas. De verdad, tío. He visto la barrera y he saltado. Y el oso se ríe. Y el oso se ríe de mí en mi cara. De verdad, tío. Vale. Vale. Ahora, en vez de pararme a romper la caja esa de mierda, voy a pasar de la caja. Voy a hacer bien el salto. Y ya está. Y ya está, tío. Vale. Bien. Otra vez las. Vamos a matar estas dos. Paso de las cajas. Le saco una ventaja importante al oso. Por lo que puedo hacer esto con la calma. Vale. Esto lo pasamos. Venga, bien, bien, bien. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. ¡No! ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo hago esa mierda? No, 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 no. Me estás jodiendo. Me estás jodiendo muy fuerte. ¿Cómo hago esa mierda? ¿Cómo hago esa mierda? ¿Cómo hago esa mierda? Eh, 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 eh. Cuidado. 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 Vaya nivelito, eh. Vaya nivelito. Vaya nivelito aquí con el oso. Entretenidos que estamos. Eh. Vale. 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 Pasamos esto. Pasamos esto y al oso no le pasa nada. Oye, oye, oye. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo? ¿Cómo paso por ahí? Oye, tío. No, no, no. En serio, en serio, en serio, en serio. ¿Cómo paso eso? ¿Cómo paso eso? ¿Paso la barrera por encima, quizá? ¿Me tengo que subir a, me tengo que subir a la valla y pasar la barrera por encima? No lo sé, eh. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vale, o igual tenía que hacer esto más rápido. ¡No! ¡Si le he dado al círculo, tío! ¡Le he dado al círculo! Os juro que... Os juro de verdad que le he dado al círculo, tío. Os juro de verdad que le he dado al círculo. Pero me estás vacilando, que como no le voy a... Pero vamos a ver. Es que eso es el sentido común. Vamos a ver. Si tengo que pasar por ahí... Tengo que agarrar el círculo y le he dado al círculo. ¡Anda, anda, anda! ¡Que me mata la lagartija ahora! ¡Que me mata la lagartija ahora! ¡Que me mata la lagartija! ¡Madre mía! ¡Que nivel! ¡Que nivel! ¡Que bonificación con los saltos! Y el oso molestando y todo. Todo, de verdad. Todo. Vuelvo a caer. Game over. Game over. Game over. Game fucking over. El oso gigante abre un pasadizo secreto. ¿Cómo que abre un pasadizo secreto? El oso gigante abre un pasadizo secreto. No sabía yo eso. Tampoco es que ahora mismo me esté interesando mucho, la verdad. Porque... Estamos como estamos. Estamos como estamos. Que la situación no es buena. Casi me caigo ahí. Casi me caigo ahí. Casi me la lían. Casi me la lían. Ahora salió una lagartija, puede ser. Bueno, ahora salen las cajas dentro. Pues sale esto. Y ahora sí. Sale la lagartija. No lo sé. Vale. Quizá me podría haber parado a coger eso. No lo sé. No lo sé. No me la iba a jugar tampoco. Vale. Saltamos por aquí. Saltamos por aquí. Y estamos a punto de llegar. Vale. Checkpoint. Vamos rápido, tío. Vamos rápido. Porque yo esto ya lo he pasado antes. Y creo que antes apenas he perdido dos vidas en esto. De hecho, no sé si he llegado a perder alguna. Hostia, tío. La mina de mierda. La mina de mierda. La mina de mierda. Píllalas. Vale. La mina de mierda que me ha jodido, eh. Me ha jodido la mina de mierda. Y casi me vuelve a joder. Y ahora hay una lagartija aquí. Hay otra. Hay otra. Vale. Aquí el oso cae. Tenemos el checkpoint delante. El pasadizo secreto no será este de aquí. No lo vamos a probar. No en este momento. No en este momento que ya suficiente hemos tenido. Vale. Menos mal que me he saltado eso porque no tenía ningún interés en... En hacer la bonificación. Vale. Eh... Vamos a pillar esto. Y vamos al tramo final. Que es donde he perdido... Eh... Todas las vidas prácticamente. Vale. Ya no lo conocemos, tío. Ya. Me lo conozco el tramo final. Vale. Fuera... Fuera esto. De las cajas pasamos. De las cajas pasamos. Venga. Vale. Eh... Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, bueno, bueno. Está... Está justito, eh. ¿Qué estás haciendo? No... No sé... No sé qué ha hecho crash, tío. No sé qué ha hecho crash de verdad, pero hemos llegado al checkpoint. Y esto no acaba aquí. ¡Hostias! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Ah, bueno. Si esto es lo que yo tengo en la miniatura. Je... Esto es lo que yo tengo en la miniatura, tío. Sí, sí, sí. Es así, eh. Es así cien por cien, eh. Os lo confirmo. Os lo confirmo, vaya. No. No, tío, 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 tío. Es que son giros muy cerrados, tío. Y yo que pensaba que el nivel iba a acabar ya después de este checkpoint en el que había muerto todo el rato. No ha pillado esa caja, tío. ¿Cómo no me ha pillado esa caja? Bueno, pues no ha pillado esa caja. Dicen aquí que no ha pillado esa caja. ¿Será que no ha pillado esa caja? Vale, ahora aquí me hacen la misma, eh. Ahora aquí me hacen la misma. Vale, lo tenemos ahí, final. Final, final, que no ha sido fácil, eh. No ha sido fácil para nada este nivel. Evidentemente me faltan cajas porque hay un pasadizo secreto que activa el oso. Y la bonificación tampoco lo he hecho. Catorce minutos para acabar un nivel. Catorce minutos para acabar un nivel. Creo que ha sido el nivel más largo de lo que llevamos el juego, eh. Madre mía. Se va complicando ya el tema, eh. Tened en cuenta que son cinco pisos, cinco zonas. Y estamos en la tercera. Estamos en la tercera y este era el último nivel de la tercera. Entramos ya a la fase final del juego y se nota. Se nota muchísimo. Madre mía, vaya nivelito lo que ha costado hacerlo, eh. Lo que ha costado hacerlo. Crash, amigo mío. Ya estás ya a la mitad. Pero habrás notado que se está poniendo difícil. Los últimos diez cristales son los más difíciles de conseguir. Nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte. Hablaremos cuando completes la cámara de tiempo siguiente. Vale, eh, bueno, estos son cámaras de tiempo, por lo visto. Tiny Tiger. Vale, este, 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 este enemigo mola. Este enemigo mola, la verdad. No presta atención a lo que le rodea. ¿Quién no presta atención a lo que le rodea? Tiny Tiger, entiendo. Este mola, este mola bastante. Ojo. Bueno. Madre mía, se le ve mucho mejor que Gameplay 1, eh. A ver. He dicho antes que no jugué Play 2, pero... Tiny Tiger aparece en otros juegos de Crash. Vale. Vale, ese está rojo. Eh... Estas plataformas están rojas por algo, ¿no? Vale, las plataformas rojas van cayendo. Ah, vale. Las plataformas rojas van cayendo. No sé si tienen algún patrón, la verdad. Bueno, yo simplemente, por lo que parece, de momento, lo único que tengo que hacer... Me he caído porque he visto que ese se ponía rojo, tío. Me he caído porque he visto que ese se ponía rojo y... Y he querido evitarlo. Cosa que no ha servido para nada. Pero bueno. Voy a estar siempre... Voy a intentar estar siempre cerca del centro, tío. Vale, esas tres allí caen. Eh... No podría volver a otro sitio. Bueno, sí, me podría haber quedado ahí, pero me habría encerrado. Eh... Ah, que él puede hacer saltos en diagonal. Yo creo que no puedo hacerlos, eh. Yo creo que no puedo hacerlos, pero él sí puede hacer saltos en diagonal. Vale, me parece perfecto. Oye, me parece... Perfectísimo, me parece. Ah, vale, yo también puedo hacer saltos en diagonal. Pensaba que no llegaba, eh. Juro que pensaba que yo no llegaba. Vale. Primera caída. Primera caída y tienen que caer dos más. Vale. Eh... Casi cae. Casi cae. ¡No! Tío, pero... Es que me mata a distancia. Me mata a distancia. Si me mata a distancia, pues a ver qué hago. A ver qué hago si me mata a distancia. Vale. Vale, ahí está. Bien. Vale, tengo que hacerle el lío, ¿no? Tengo como que meterme yo en las rojas para que él suba a las rojas también y caiga. ¡Problema! Que me mata a distancia. Y que como empiezan a caer en las que yo estoy pisando, empiezo a tener problemas. ¡No! ¿Por qué ha venido a esta? Pensaba que iba a ir a la otra. Pensaba que iba a ir a la otra. Sí, fin de la partida. Venga, fin de la partida. Venga, 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 venga. Ya has hecho la gracia. Ya has tenido tu minuto de gloria. Ahora seguimos. Ahora seguimos con este hombre que la verdad es que es bastante molesto. Bastante molesto. Venga, esto ya lo hemos visto ya, tío. Vale. Hola, buenas. Hola, buenas. Venga. Vale. No. No he conseguido pillarlo. No he conseguido pillarlo. Mierda. Quería liársela y al final he caído yo. Él también ha caído, pero no me ha servido de nada. Vale. No está saliendo muy bien esto, eh. No es fácil, no es fácil, tío, porque... No es como pueden ser el resto de bosses, ¿no? Que... Tienen un patrón. Y conseguir el patrón más... Más que chuta, ¿no? Vale, ahí ha caído. Ahí ha caído, vale, bien. Vale, ahí ha caído. Y tenemos la primera caída. La segunda se complica un poco más, ¿no? La segunda como que se complica todo un poco más. Vale. Vamos a ir saltando. Vamos a ir viendo. ¿Qué podemos hacer, tío? Vale, está esa roja, pero... Yo ahora mismo no puedo hacer nada para llegar hasta allí. Lo que no puedo hacer es encerrarme. ¿Por qué ha saltado yo al medio? Os preguntaréis. Buena pregunta. Vale. Ha caído. Ha caído y yo me mantengo. Queda una. Queda una caída más. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Vale, sí, sí, sí. Está como loco ahora mismo. Vale, me tengo que salvar. Y me salvo. Vale, lo tenemos ahí. Vale, esta última ha sido fácil. Ha sido rápido, tío. Solo había uno que iba a caer. Y... Y he estado rápido, tío. Hay que pillarle... Hay que pillarle el truco. Hay que pillarle el truco. Y para ello pues hay que morir varias veces. En fin. Lo tenemos ahí. Y derrotamos a Tiny Tiger. Y son tres jefes, tres bosses ya los que hemos destrozado. Volvemos a la cámara de tiempo. A la cámara de tiempo en la que ya hemos acabado esta tercera planta. Hemos acabado la tercera cámara de tiempo. Y ya solo quedan dos. Quedan dos. ¿Qué quiere decir esto? Quedan diez niveles. ¿Qué quiere decir esto? Quedan cinco episodios. Quedan cinco episodios más... Algún episodio especial que haga con niveles secretos. Puede que haya otro final, ¿no? Aparte de estas cinco cámaras, ¿no? Que haya un boss final, ¿no? Y... Bueno, pues la verdad es que hemos acabado ya aquí. Tenemos la opción de subir, si no me equivoco. Lo tenemos. Pero no vamos a ver la siguiente cámara de tiempo hoy. Sino que la veremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este, ¿vale? Ya sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.